Quienes concurrieron también a las urnas fueron los vecinos de la Villa 3 de Villa Soldati para elegir Junta Vecinal y también sus delegados. La lista celeste conformada por organizaciones sociales y políticas ganó el domingo último con el 53% de los votos las elecciones vecinales del barrio Fátima Villa 3 de Soldati en la capital federal. La muy buena votación de la lista encabezada por Rosa Ortega le permitió acceder a todos los cargos de la Junta Vecinal y a 16 de los 18 delegados de Manzana que estaban en juego. No, no esperábamos esto. No esperábamos. El logro juez de los vecinos. Esto no es ganar. Yo no me siento ganadora. Esto ganaron los vecinos que apoyaron, que no fueron cobardes. Sobre unos 2.100 vecinos que fueron a las urnas y un total de 5.000 empadronados, la celeste obtuvo 1.174 votos más que las otras 5 listas sumadas. Queremos que nuestro barrio avance para adelante, que la urbanización sea como corresponde y que las entes del gobierno se hagan cargo de todo lo que vienen haciendo, ¿no? Porque yo creo que solamente con una lista que ganó no alcanza. Entonces nosotros vamos a tener que necesitar la ayuda tanto de la gente y tanto como del gobierno que es el trabajo que le corresponde hacer en estos lugares. La lista celeste, vecinos unidos por el cambio y la igualdad, está conformada por tres organizaciones sociales. Construyendo Sueños, Centro Popular La Chispa y Mujeres Unidas en Acción, El Refugio y dos agrupaciones políticas gerneristas, La Cámpora y La Corriente, 17 de agosto. El triunfo de una democracia importante, participativa, consciente y que muestra la madurez de los vecinos de una villa, con bastantes problemas y dificultades, pero que a la hora que asumen saben lo que dicen y saben lo que piensan y saben lo que riesgan.